Es muy importante este tipo de actos aquí en la ciudad de Castellón, sobre todo, no solo para celebrar, que también es importante, los hechos y los logros que hemos, a través de la participación y de las reivindicaciones por parte de este tipo de asociaciones, como es el caso de la Asociación de Personas Sordas de Castellón, los logros que hemos alcanzado a día de hoy, sino para continuar reivindicando para que realmente haya una igualdad y que haya un acceso para todas las personas con cualquier tipo de discapacidad o, en este caso, de sordera. Y, por tanto, el Ayuntamiento de Castellón y desde el equipo de gobierno estamos al lado, en este caso, de la Asociación de Personas Sordas.